Antonio, así es, y vamos a empezar esta noche como tiene que ser Vamos a recordar a los estrellas del Perú con mucho cariño ¡Cumbia para todos ustedes, encima de todo! ¡Vamos a bailar ahora! ¡Vaya, San Colombia! ¡Y dónde sale la chula de Santana? ¡Que levanten la mano, eh! ¡Dice! Eres bien bonita, pero mentirosa En que me hacen los hombres Siempre en que me tiran, mentirosa, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa En que me hacen los hombres Siempre en que me tiran, mentirosa, mentirosa Y la palma se ríe a todo muy bien ¡Pa! ¡Pa! ¡Vaya, San Colombia! ¡Que levanten la mano, eh! ¡Que levanten la mano, eh! ¡Vaya, San Colombia! No puedo formación, pero como dice todo mi intención Porque todo lo tiene, todo lo tiene corazón Y las manos arriba, y las manos arriba, los brazos arriba ¡Eso! Y se siguieron mi amor Te amo con los calosios ¡Vamos a Perú! ¡Es la Wicked Music! ¡Y ahora! Eres bien bonita, pero mentirosa Recalias a los hombres Siempre con mentiras, mentirosas, mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosas Recalias a los hombres Siempre con mentiras, mentirosas, mentirosas ¡Voy bien! Y para todas las mentirosas ¡Que no estaba aquí! Dice... Y si te quiero, te quiero mi amor A ti se han dejado con los pacientes Pero no lo dicen con buen intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dice... ¡Me quiero, te quiero mi amor! Dice... ¡Te amo con los pacientes Pero no lo dicen con buen intención Lo que tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Y las palmas se ríen! ¡Y las palmas se ríen! ¡Y los brazos se ríen! ¡Dice un abrazo! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Me quiero, te quiero, te quiero mi amor! ¡Y las palmas se ríen! ¡Y las palmas se ríen! ¡Todo el mundo arriba! ¡Y las palmas se ríen! ¡Y las palmas se ríen! ¡Que se me dé bien! ¡Recibe a jugar! ¡Oye, chico! ¡Súbalo a la pie! ¡Una vuelta, súper chica! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta, súper chica! ¡Oye, chico! ¡Oye, chico! ¡Que no seas celosa de amar! ¡No sabes que yo te amo! ¡Un failures! ¡Así como tú me quieres! Otras también me quieren igual Mucha tienda no se hace luz El amor es así Así como tú me quieres Otras también me quieren igual Pero sueño bailando tinta Que bonita se te ve Pumiendo tu cinturita Poniendo también los pies Pero sueño bailando tinta Que bonita se te ve Pumiendo tu cinturita Poniendo tu cinturita Y para ti mi amor Y como se goza Como se baila Y recuerda mi versión Oye sale y el cuerpo no sale Y yo de las cámaras A ver A los dos que es un perro y yo A llorar mi soledad Y la voz que se me contesta Con que ser juezas con el amor Y la voz que se me contesta Con que ser juezas con el amor ¿Cómo quieres que tan pronto? ¡Gracias! 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 La camisa te meto en pecho, la vida me duele más y más Por la distancia te quiero más Y en la distancia te adoro más Perdona, hija, nadie no piensa, pero mi vida me da más y más Perdona, hija, nadie no piensa, pero mi vida me da más y más Perdona, hija, nadie no piensa, pero mi vida me da más y más Perdona, hija, nadie no piensa, pero mi vida me da más y más